Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad A todos quiero desearlo siempre Felicidad es un gran presente Es el momento de que gocemos Mucha paz Vengan a cantar Vivan contentos Vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vienen tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Vivan contentos Vivan felices En el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen Vivan en tiempos de amor y paz Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad